Hola, muy buenas. Bienvenidos a Endless Space 2. Vamos a seguir con la unión imperial. Habíamos llegado a Altair recientemente. Estamos en proceso de colonización. Tenemos que mover las naves porque estaba llegando nuestro héroe a Jovanus para ayudar con el asedio. Vamos a ver si llega en este turno o en el próximo. No, quedó ahí en la puertita. Tenemos otra nave también de apoyo que es esta patrulla que la habíamos creado recientemente y que también la vamos a enviar a Jovanus. Llega en cuántos turnos? Número de turno antes que... Son 6. ¿Cuántos turnos le falta a este? 3 turnos. Perfecto. ¿Y qué más tenemos? Terminó la patrulla. Listo. Y también ha terminado los aceleradores PEV que nos da generadores del campo magnético, especialización planetaria en extracción de exociencia y colonizar árido. Ok, entiendo que eso también nos va a abrir algunos planetas más para colonizar. Por ejemplo, aquí nos ha abierto uno más que es Kerr. Árido este. Kerr segundo. Ok, que también lo podemos poner en la cola al final de todo. Porque las granjas sostenibles, cálido, frío y planeta. Este es cálido y va a servir. Tiene una anomalía beneficiosa que es anillos de Antonov. Ok, y una forma de vida que la vamos también a poner en cola. Bueno, con esto entonces seguimos el turno. Esto está creciendo. Sí, a turnos restantes 9. Y esto 11. Y tenemos que subir, digamos, todo el tema, recuerden, para aumentar el apoyo de los militaristas al 30%, en mínimo dos sistemas. Pero bueno, eso es lento porque todavía no tenemos cosas para construir que contente a los militaristas. De hecho, aquí, repercusión política e industrialistas. Las patrullas, ¿no? Son científicos, psicologistas. Pero bueno, ahora estamos concentrados con el tema de la investigación de todo lo que es la rama militar. Así que eso nos va a permitir subir con los militaristas. Que es, al fin y al cabo, la segunda facción en nuestro imperio. Aquí ya están los dos. Seleccionar todo, fusionamos. Somos uno solo ahora. ¿Cuántos tenemos los piratas? Tenemos 48. El tema es que esto va a tardar un huevaco, ¿eh? De hecho, va a salir la otra patrulla antes que lo destruyamos. Ok. Pero mientras no podamos construir mejores naves, mucho para hacer, tampoco tenemos. A ver, en Cirrus seguimos. ¿Cuántos? 8 turnos nos quedan aquí y aquí. No, aquí ya tenemos que hacer algo. En realidad, va a subir a uno por turno. Vamos a guardarnos un poquito lo que es todo esto porque el objetivo es que lleguen con nosotros de manera pacífica. Ok, acabamos el turno. Y hubo unos cambios en la relación diplomática con los Haroshem. Y nos entregaron una porción y tendremos una misión disponible. Ok. Misión y solitario iniciada. Capítulo 1. Entropía inesperada. Les voy a leer. Queda justo aquí atrás de donde estoy. Llega un emisario de la academia vestido formalmente. Solo acepta hablar o comunicarse en lugares públicos y sin grabaciones. Esta conversación no es baladí. Parece que el director de la academia está indispuesto y varias de sus organizaciones están empezando a operar con cierto grado de independencia. Te facilita varios nombres. Una lista, una pequeña explicación. En realidad, un pafleto de marketing sobre la estructura y organización de la academia. Una vez terminadas las conversaciones, haces una llamada encriptada al héroe de tu servicio, que se muestra visiblemente incómodo. Entiende que somos seres de excepcional energía, te dice. Estamos entrenados para aspirar solo a la fuerza y el conocimiento. Pero... Pero... Algunos aspiran a más. Terminas tú la frase. Sí, hay asociaciones, fraternidades en el seno de la academia. En teoría, solo clubes para héroes con intereses compartidos. Sin embargo, quienes persiguen el poder a menudo los usan para conseguir influencias en investigación, adiestramiento o exploración. Nada de esto te impacta, pero sí te inquieta. Pero mientras no tengan acceso a los recursos, no serán una amenaza, puntualizas. Al menos no para imperios amigos. Tu empleado asiente como si estuviera de acuerdo y se dispone a poner fin a la conversación. Luego, en el último instante, cambia de opinión y añade. Recuerda que hay lugares sin reclamar de enorme riqueza. Por ahí y todo el mundo empieza a fijarse en ellos. Termina la transmisión que ha despertado tu curiosidad y tu preocupación. Tenemos que elegir un objetivo. Investiga 10 nuevas curiosidades, que es información. Búsqueda. Dos, cuatro sistemas fuera de tu constelación. Ok. Nos da el extrato reactor saqueado. Ok. Y cartografía. Que nos daría una constelación singular que no está disponible. Vamos a ver. En información que nos da, microfábrica de sondas. Solo se puede instalar recuperación de sonda más 100%. Ok. Me interesa más esto, el extrato reactor saqueado. Que nos da punto de movimiento 3 y una distancia de recorrido por punto de movimiento de más del 25%. Así que tenemos que descubrir cuatro sistemas fuera de nuestra constelación. Soberedad adquirida por Imperio... Es soberano de Nyriss. Ok. En realidad... Bueno, compartimos la soberanía. Nyriss no, no la compartimos. Lo han ganado ellos. Ese es el tema. Tiene más una relación diplomática más grande. Vamos a hacer una cosa. Vamos a elogiar entonces para tratar de pasar a ese Imperio. Y nosotros adquirimos a los Haroshems. El tema es con los Haroshems. Vamos a ver qué objetivo nos da. Explora curiosidad de tipo ruina hasta que encuentres Isbola. Y obtén... Nos da 110 y obtenemos la civilización menor. Bueno. Quiere que encuentres y descubras lo que puede sobre su hijo. No voy a leer todo esto porque... Bueno. Tiene que ver con... Encontrar la curiosidad tipo ruina hasta que encuentres Isbola. El tema es que no sé cuántas curiosidades tipo ruina hay dando vueltas todavía. De hecho aquí no hay ninguna. Aquí hay algunas que me han quedado. Pero bueno. Estamos centrados en otra cosa. Estos nos están ayudando con el asedio. Son de los Riftborn. A ver. Sí, va a bajar muchísimo más rápido. Así que muchísimo mejor. La patrulla se queda aquí. Aquí hay algo para enviar. No. Pero podemos... En realidad... Enviar sondas. Una para ahí. Otra para ahí. Otra para ahí. Y otra para ahí. Listo. ¿Quién queda? Estos. No. En realidad los podemos apatrullar. Y nos falta el movimiento de nuestra... De la otra de las patrullas. ¿A quién le quedamos movimientos? La patrulla. Sí. Bueno. No. No. No nos queda movimiento. No nos queda nada. Ok. Quier está con cosas para hacer. Esto es lo mismo. Así que no hay mucho más que... Hacer que finalizar el turno. Ok. Selecciona un partido político para apoyar. Los industrialistas al 40. Los militaristas. Podemos apoyar a los militaristas para que suban un poquitito. Aunque sabemos que van a ganar los industrialistas. Eso no hay duda. Pero lo que no quiero, por ejemplo, es que suban mucho los científicos o los pacifistas por ahora. Siguiente paso. Ahí van las votaciones. Muy bien. ¿Y cómo fue la otra votación? 2, 1, 1. Y aquí 3 y 1. Bueno. Sacaron un voto. Al menos los... Total de representantes. 8 se llevaron. 5 se llevaron los... Sí. 5 se llevaron los industrialistas. Y después el resto de los votos está repartido 1, 1, 1. Así que vamos a ver el siguiente paso. Ok. Han subido los pacifistas más allá que empataron con los... Porque los militaristas han desviado el partido. O sea, los votos han desviado el partido industrialistas. Ok. Terminamos y pasamos el turno. Vamos a ver cómo repercute esto. Nueva relación con los niris. Perfecto. Hemos descubierto una estrella en colapso. A ver. Mostrar ubicación. Ok. Es esta estrella. Más 50 de influencia si llegamos hasta ahí. Y construcción completada. Red de transporte interplanetaria. Ahora sigue con... Estudia la geología. ¿Esto dónde es? En Kerr. Sí. Que va a estudiar esta... Creo... Sí. Estudio subterráneo. Esto que es forma de vida. Bueno. Movemos entonces nosotros. Sí. Aquí hay otro taquín. Que podríamos ir y... Colonizarlo. Lo que pasa que... Vamos a seleccionar todo. Funcionamos. En tres turnos. Estos están aquí. Y estaría bueno... Darles unos buenos balazos de... En el encuentro. De hecho, sí. Vamos a esperar estos tres turnos. Y lo que podemos hacer en Kerr. Es poner otro colonizador. Antes me voy a fijar cuántos podemos colonizar antes de... Cuántos sistemas podemos colonizar antes que tengamos una penalización. Esto se miraba por aquí. Pero no me acuerdo dónde. Los sistemas que controlo. Perfecto. Aquí está. El número actual de sistemas. Tenemos que podemos llegar a 10. Listo. Así que salimos. Vamos con un colonizador. Esto, por ejemplo, estaría bueno comprarlo. El problema que no tenemos. Así que lo llevamos arriba de todo. Listo. En tres turnos tenemos un colonizador. Pero antes... En realidad me gustaría ver cómo están construidos los colonizadores. Vamos a editarlos. Sí. De hecho, tienen un módulo que no está usado. Así que vamos a agregarle un poquito de velocidad. ¿Esto se puede sacar? No. Cancelar. ¿Esto se puede sacar? Sí. Ah, pero es ofensivo. Sí o sí. No podemos... Realmente que el colonizador dispare no tiene mucho sentido. Y no podemos poner otro de movimiento ahí. Porque los colonizadores lo que nos sirve es que lleguen lo más rápido posible. Pero bueno. Con eso lo que hacemos. Sacamos uno. Ponemos otro. La mejora vale 69. Lo que no sé cuánto valía antes. Aplicamos el diseño. Y ahora sí. Vamos nuevamente a... ¿Dónde estábamos? En care. Este colonizador lo sacamos porque es el anterior. Y ponemos uno de los colonizadores nuevos. Ahí está. Más o menos vale lo mismo. Así que sacamos un módulo por otro. No hay mucho cambio. Ok. Más ya está funcionando bien. Y se está expandiendo. Y Altair. Vamos a ver cómo está. Colonia en 24 turnos. Lo que pasa es que no les ha llegado ni un... ¿Esto dónde va? Esto va destino a Altair. Y lleva 55 de comida. Este. También 55. Muy bien. Así que vamos a terminar este turno. Todavía estamos cola. No. En realidad cola, cola no. Porque hay un imperio desconocido que está más atrás que nosotros. Pero eso tampoco nos preocupa demasiado. Ese número, al fin y al cabo, es un rendimiento general de lo que estamos haciendo. Los puntos luego van a ver que lentamente vamos a ir ganándolos. Ok. Tenemos fusión de tipo N. Mejora del sistema. Los búnkeres. Mejora de recursos. Y ahora vamos con los astilleros. Listo. Fase tecnológica desbloqueada en el cuadrante. Bueno, nos ha desbloqueado todo esto para investigar. Y la expedición ha sido un éxito. Tenemos titanio. Rastreo hostil detectado. Un programa defensivo ha descubierto tu operación de hackeo en Yomanus. Un rastreo trata... Traza el camino inverso de tu operación de hackeo hasta el sistema donde se originó. Y si lo consigue puede crear graves problemas. Puedes cancelarlo a tu operación de hackeo. Menor riesgo de detección. O dejar que continúe y cancelarlo más tarde. Mayor riesgo. Ok. Vamos a dejarlo porque me interesa... Ok. Descubrimos los cuatro sistemas y ahora sí tenemos el estratorreactor saqueado. Al mismo tiempo... Ok. Así que, listo con esto. Misión en solitario 2. Parece que tras siglos de estudios, Islander por fin está cerca de averiguar misterios claves sobre la historia de los perdidos. Al estar tan cerca de su objetivo, se ha vuelto distradido y vacilante. Apenas tiene tiempo para otra cosa aparte de la obsesión de su vida. El sometimiento a dicha excepción, sin embargo, ha dejado a su organización desorientada y a la deriva. Como consecuencia, algunos héroes ya no sienten la necesidad de obedecer sus órdenes y otros simplemente se olvidan de pedir permiso. A medida que se va resolviendo el misterio de la agitación, el de los lugares sin reclamar también se va aclarando. Has descubierto que algunas fraternidades de héroes consideran los planetas singulares como tesoros destinados al primero que llegue. Más allá de la serenidad del gran vacío, una raza se presta a descubrir y explorar las enormes riquezas y poder que representan estos planetas. Unos los ven como recursos a sacar, otros los ven como lugares históricos dignos de estudio. ¿Cómo los ves tú? Ok, colonia con un puesto avanzado en dos planetas singulares en menos de 45 turnos. Ok, nos dan Epistis, hecho en 2910 que es un héroe. O si no, comparación, no podemos ponerlo en ese imperio Sofon ni Saltador. Así que tenemos que colonizar una colonia con un planeta singular en menos de 45 turnos. Vamos a marcarla como misión porque si no esto me voy a olvidar. Y lo que vamos a hacer, vamos a ver si encontramos algún planeta singular por aquí. Esto es Takim. Takim segundo. Takim tercero. Los planetas singulares tienen un nombre propio. Digamos, no tienen el nombre del sistema. Así que aquí no tenemos nada. Esto está todo sin colonizar. A ver este. Guiazar. Es guiazar primero. Guiazar segundo. Guiazar tercero. Y guiazar cuarto. Ok, por ahora tenemos uno solo colonizado. El tema es, aquí no me acuerdo si tenemos... No, aquí no tenemos ninguno. Y aquí, con estos, Sirius, tampoco. En más... No. ¿Dónde tenemos el único? Altair. Ah, es este. Sahar. Este es un planeta único. Entiendo, ¿no? Planeta único. Sí, aquí está. Y entiendo que en esta zona no hay más. Giselle, Giselle, no. Aquí. Auba tampoco. Libra. Opa, se me están moviendo los planetas. Libra 2, Libra 3. Nakos. Esto no lo habíamos visto. Nakos primero. Nakos segundo. Y Nakos tercero. Y aquí en Jovanus, ¿tenemos alguno? No. Ok. Bueno. Nos va a costar un tiempito encontrar otro. Porque realmente no hay ninguno a la vista por ahora. A ver cómo va esta progresión. Cuánto tienen colonizado. Ah, ya está colonizado este sistema también. Ok. Va a ser difícil encontrar un segundo planeta. Pero sería muy bueno encontrarlo. Porque tener un héroe más es importante. Aquí hay uno colonizable. Diminuto, selvático. Pero tampoco es... O no tiene planeta. Es único. Dusai tampoco. Y no tenemos nada más para buscar. Ok. Estudio de la geología. Colonizado. Listo. ¿Qué tenemos aquí? Mercado de disminución del precio de naves militares. Bueno. Eso todavía no nos interesa. Porque no podemos... O no tenemos mercado, mejor dicho. Ok. ¿Cómo vamos con esto? Bastante bien. En dos turnos tenemos... Lo que podemos hacer es enviar una sonda para esa zona. Y otra, a ver... Para aquí. Para que vayan descubriendo las cosas que van a andar por ahí. En dos turnos tenemos flota pirata. Y vamos a tener una guerra. Y actual 266. ¿Cuánto tienen? Nosotros tenemos solo... 80 tropas terrestres y 16... Van aliadas. No. Son 16 tropas terrestres contra 53. Realmente es demasiado poco. Pero bueno. Es lo que tenemos. No podemos modificarlo por ahora. Ok. Redes de drones ya están. Más realidad cerebral. Listo. Y creo que nos encontramos... Con los Lumerys. Te saludo en nombre de las cuatro familias. Mostrar ubicación. ¿Dónde están? No sé por dónde entraron. No los veo. A ver. Nos mueve hasta acá. Pero aquí no hay naves de nadie. Ok. No pasa nada. Vamos a ver a Anker. ¿Qué podemos hacer? Bueno. Tenemos por 12 turnos. Todo... Todo cubierto. Así que no vamos a hacer nada por ahora. En más. Hasta 17 turnos. Infraestructura escena industrial es muy importante. Porque nos va a dar un boost a la producción. ¿Qué necesitamos? Ah. El tema... El planeta único está con ese simbolito. Redondelito. Ok. Bueno. En un turno tenemos lucha. Así que vamos a pasar rápidamente. No tenemos nada para hacer aquí. Ahí está. Salió una nave. Debe ser una pinzas. Y tenemos batalla en Chobanos. Vamos con las dos patrullas. Con 25% de absorción de casco. Y vamos a luchar. Realmente entiendo que... Tiene 25 bonificación de defensa a naves de corta distancia. Vamos a pasar a la acción. A ver. Vamos a cámara libre. Uf. Está recibiendo duro y parejo. El tema es que quiero ir más allá. Están disparando las tres mías. ¿Dónde están? Sí. Le está cayendo una balacera. Importante. Una tiene... A ver. Quiero ver la que tiene el... El láser. No sé cuál es. No. Esta es limo. Esta es la del héroe. Esta es la que tiene... En realidad no es un láser. Ahí está. Sí, sí, sí. Está disparando. Eso en teoría tiene un 100% de... Cada vez que dispara le tiene que dar con el láser. Sí. Lo que pasa es que saca muy poquito. De hecho la están destruyendo la nave. No va a durar nada. Está recibiendo mucho, mucho daño. Vamos a cambiar ahí. Y vamos a esperar que le den un poquito. Ahí le dio el láser. Y termina explotando. Muy bien. Una flota pirata menos. Victoria decisiva. Salimos. Y seguimos. Listo. Esto siempre es bueno. Le da experiencia a los integrantes de la flota. Así que en 17 turnos tenemos una nueva flota pirata. Pero lo que vamos a hacer... En realidad vamos a sacar una de las patrullas. A ver. Esta es. A ver. Vamos a sacarla. Esta tiene sondas, ¿no? Y la otra... Creo que hay una patrulla que no tiene sondas. Que es esta. Por otro lado este tiene dos. Pero a este le queda un movimiento. Todos tienen siete de movimiento. No. Este tiene seis. Vamos a mover esta patrulla hasta arriba. Porque quiero investigar lo que hay en Taquim. Ahí está. Ya llegó. Y entonces la mandamos... A ver. Por ejemplo. ¿Esto qué es? Curiosidad atmosférica. Forma de vida. Y forma de vida. Porque recuerden que tenemos que encontrar las ruinas. Que es una de las cosas que nos habían pedido los Haroshen. Nos da flora cibernética. Anomalía. Y 50 de polvo del imperio. Misión inseritario iniciada. Contaminante extraño. Voy a mover un poquitito. Así. El que quiera. A ver. Si puedo. Lo que pasa es que se va. Uf. No, 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 no. Estoy moviendo todo. No. Ahí está. Me quiero mover yo nada más. Tampoco. Ese es el marco. Dios. Estoy haciendo un desastre. No tendría que haber hecho esto. Ahí. Y ahí. Ahí estoy. Bueno. Mejor les leo. Hay dos sitios que parecen prometedores para buscar pistas. Pero ambas están en emplazamiento difícil de acceso. Y la recuperación será cara y posiblemente peligrosa. Ha desaparecido uno de tus drones de exploración. Él estaba siendo empleado por el equipo técnico para una evaluación planetaria rápida. Según el jefe de los técnicos. Es muy raro que este tipo de drones se averíe. Creen que alguien o algo los ha desviado de su curso. Ok. Explore las curiosidades de la misión en el planeta Takim 5. Cada especie de costerrá 5 de titanio. Y recompensa nave pirata aparecida en el sistema Takim. Ok. Vamos a mostrar. El tema es que si aparece una nave pirata vamos a tener que combatir con ella. No me gustaría terminar con el asedio. Me gustaría seguir asediando. Entonces. Lo que vamos a hacer. Estos están separados. Vamos a mover. Nuestro héroe. Hacia arriba. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es. Que retorne esta. Que es la que menos. Poder de fuego tiene. Y la intercambiamos por la otra. Una vez que llegue aquí. Mandamos la otra para arriba. Y ahí si entramos en combate con la nave pirata que ande. Dando vueltas. Ok. Nos queda una sin movernos. ¿Quién es? Esta patrulla. Así que. Le ponemos en vigilancia. Oh. No me digas que. No. Mandamos nuestra. Nuestro héroe para aquí. Nuevamente. Dios. Lo que teníamos que mandar era la patrulla. Ok. Movemos la patrulla. Y ahora si esperamos que. Me equivoqué. Se me fueron los dedos. Ok. No tenemos mucho más para hacer tampoco. Cinco turnos aquí. Un turno para el colonizador. Y Altair. Vamos a ver cuánto le queda. 21 turnos. Todavía. Es cierto que no le han llegado los. Esto. Esto es una flota enemiga. Es una pinzas. Pero de quién es. No es pirata. No. Ah. Me parece que puede ser de estos. Quizá. Estos están con Doria. El tema es que. Bueno. No sabemos cuánto tiene Doria. Nosotros vamos a seguir elogiando. Y lo que vamos a intentar. Es llegar al apoyo de los militaristas. Para eso. En realidad. Bueno. Vamos a poner al final de todos los búnkeres. Que va a subir el apoyo. De los militaristas. Y lo mismo vamos a hacer. Aquí en más. Porque también. Eso nos va a servir para proteger. Esto. Este lugar. De hecho. 27 turnos. Me parece un poquito mucho. Esto es. 3 por planetas. Con depósitos estratégicos. Y más 1. Aquí no hay depósitos estratégicos. Así que. Esto va a ir. Lento. Lento. Vamos entonces. A poner los búnkeres. Ahí está. Ahora sí. Ponemos fin de turno. Ok. Y con el fin del turno. Vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse. Y dejarme sus comentarios. Les dejo un saludo grande. Hasta la próxima.